Me dijo mucho Riaza sobre... Nuestros fines en realidad es ganarnos un poco de dinero para seguir haciendo lo que amamos, que es cantar, y tratar de hacer que la pasen chido. Para mí cantar es como sentarme en una especie de diván, como un puesto de psicólogos y de psiquiatras y demás. Lo mismo a desnudar aquí con ustedes. Entonces, esta canción la escribí hace mucho y la dedico a las niñas y a los niños. Que cada vez es más claro que hoy es. Las niñas y los niños no se ven más bonitos cuando se quedan calladitos. Se ven más bonitos y más bonitas cuando la hacen de pedo. Cuando no se dejan. A propósito del hétero patriarcado cabrón vigente. A todas esas niñas y niños insumisos. Que los hay, que los hay. Esto será más niña de mis ojos. Niña. Niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor. Niña. Niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer para cambiar todo mi alrededor? Todo mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de algo peor. Mas soy igual a los demás. Si no me disfraz. También me dicen que mi vida está en revés. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Niña, niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer para cambiar todo mi alrededor? Todo mi alrededor. ¿Qué voy a hacer para cambiar todo mi alrededor? Niña de mis ojos. Mira, mira. Quiero ti comentar. ¿Qué voy a hacer para cambiar todo mi alrededor? ¿Qué voy a hacer para cambiar todo mi alrededor? Niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer si nada encuentro a mi alrededor? Si la de encuentro a mi favor, si la de encuentro a mi favor, niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor, todo a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer para no ser tan normal? Obedecer sin preguntar ni protestar, de todos modos nunca tengo la razón, siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso, me falló, niña, niña de mis ojos. Lo que no tiene solución, lo que no tiene solución.